No, chico, tú te das cuenta que eso es imposible, que esto es un hecatombe. Lo que viene para arriba de nosotros es la DEA, les fíjate, hasta los marines. Ronco, no pongas la carreta delante de los güeyes, a lo mejor la DEA ni siquiera sabe que la droga es tuya. Mira, para que la fiscalía haga un indictment, necesita pruebas contra ustedes. ¿Y cómo coño sabemos si las tienen o no? Pues hay que averiguarlo. Ahora lo importante es callarle la boca a todos los que puedan darle información al gobierno. Bueno, principalmente la gente que venía dentro del barco. ¿Será que esa gente sabe más de la cuenta? Hay que averiguarlo. Don Sebastián, si usted me da permiso, yo puedo brindarle mis servicios como abogado. ¿Y así los podemos controlar? Exacto. Bueno, ¿y qué esperabas? Fui. Bueno, ya entele más, entonces, pues así queda muerto. Ustedes nos asignan esta escolta a la policía, lo cual nos parece muy bien, pero sí, igual yo sí quisiera saber, digamos, para cuándo, ¿sí? O sea, como desde cuándo, ¿cómo sería? Pues ahora hay que hacer el papeleo. Espero que para mañana. ¿Para cuándo la ubicación del ronco? Pues tengo que hacer el papeleo, yo espero que para mañana también. Ah. Thank you, amigo. Se cuida. Suerte. Ah, bueno. Thank you, entonces. Very good. Bye. ¿Tú crees que te van a utilizar un escolta para mañana? Por un par de días, sí. Cuando nos den el dato que necesitamos, se la retiramos. ¿Y los sicarios esos, si los encuentran y los matan? ¿A ti te importa? Dos narcos colombianos menos en este país. ¿Son informantes? Informantes es lo que se sobra, Javi. Hoy en día en este país hay más sapos que traquetos. ¿Buen un trago? No soy. Anda, tenemos que celebrar este día redondo que tuvimos. Todas estas órdenes de captura, el decomiso. Gracias al trabajo de un informante. Gracias a nosotros que firmamos al informante. ¿Ok? Dale, movete que nos vamos. ¿Qué? Que estamos en peligro. Movete, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? Escúchame. Esta mañana se cayó la puerta. No sé qué saben de mí. No sé en quién confiar. Mejor dicho, a fuerza de Lidias confío en ti. Movete que nos vamos. Bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir a meter yo así embarazada? ¿Cuál monte, por Dios? ¿Cuál monte? Vamos para un apartamento. Aprovechemos que no está ni Yumanji ni antena. Nos vamos vos y yo solos. Movete. Ay, Dios mío, bendito. Ayúdenos. En el camino, ya. Dale, movete, movete. Ya, ya, ya. ¡Es la policía, movete! ¡Vamos, vamos! Ese vaina dice parado, amigo. Ay, eso no hay llamada, ¿qué? ¿Mala? ¿Cómo lo voy a ubicar después? ¿Cómo le digo a la gente de la DEA dónde está? Oíste, Pepito, ¿y vos de verdad sí tenés alguna idea de dónde vive el señor este, el tal ronco, viejo? Sí, claro. Vení, es más, ¿vos me deberías llevar que ese mamá me dé un billete? ¿Cómo así, viejo? ¿Nos vamos de chipito? Ay, qué chimba, ¿no? Me parece bien, viejo, porque más esa plata nos cae como anillo al dedo, viejo. Ahora que somos roommates hay que compartir gastos, señor. Ay. ¿Viste, viejo, y tú cuál es el plan? Vamos, le cobramos la plata a tu amigo el ronco y después lo ensuciamos y lo echamos allá al agua en la DEA, ¿o qué, viejo? No, hombre, burre, yo no puedo decir dónde vive el ronco ya, ¿ve? Pero qué es esto, viejo, y entonces aquí estamos jugando, Pepito, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además, vos trabajas con la DEA, ¿qué te voy a decir? Ay, ¿eso qué tiene, viejo? Somos de la DEA los dos, señor. Además, ¿qué clase de tomo sos vos, viejo, que no quieres colaborar con la organización? Yo no soy tombo, y vos tampoco, Anastasio. Tenerlo claro, deja la pendejada con eso. Oíste, y ni se te ocurra abrir la boca, ¿no? Nos jodemos los dos. Bueno, si me extraña, Pepito, esto me estás diciendo a mí, viejo, ¿no, señor? Un momentico, señor, yo soy tombo, pero no sapo, mucho respeto. El tombo, Anestesia y yo echamos pa' donde el ronco. Me embalé yo solo. No es que yo no podía dejar que Anestesia supiera dónde era que vivía el ronco. A mí no me convenía que al ronco lo cogieran, que fue lo que pasó, lo cogieron. Y el ronco cayó en manos de una recontrapiruca de abogado que se llamaba Eddie Doménico. El mismo Doménico que en ese momento estaba apagando incendios con el capitán de la lancha. Eh, ya la arreglo. I was cleaning up my fucking bed, Yahweh. Eddie Doménico. Eddie demanda to speak with my client, Mr. Vermejo. I'm his lawyer. Thank you. Thank you. Señor Vermejo. Ajá. ¿Es usted el capitán del lontananza? ¿Lontananza? ¿Es su lontananza usted? Sí. Eddie Doménico. Abogado americano. Vengo a representarlo a usted. Siéntese. ¿A representarme? ¿Estás seguro? Porque yo no tengo abogado. Pues ya lo tiene. Sus patrones. Los dueños de los que venían en el barco. No lo van a dejar desamparado. Ellos le quieren ayudar y yo le voy a ayudar. A partir de ahora, usted tiene que hacer todo lo que yo diga. Y en un par de días, va a estar fuera de esta cárcel. Y en Colombia, ¿estás seguro de lo que está diciendo, doctor? Eddie Doménico siempre está seguro. A partir de ahora, el cárcel. Gracias.